Buenas noches, desde Palacio de Gobierno informamos que hace unos minutos nada más ha finalizado la ceremonia de juramentación del nuevo Gabinete Ministerial. Y esta noche precisamente nos acompaña el nuevo Ministro de Trabajo, Freddy Otarola. Ministro, buenas noches, cuéntenos, ¿cuál va a ser la ruta que va a seguir a la cabeza de esta cartera y se va a incentivar lo que es el tema de inclusión social? Buenas noches, yo creo que tenemos el compromiso de tener puentes para, de alguna manera, respetando las normales diferencias de que hay una democracia, todos los peruanos actuar juntos cuando se trata del Perú. Y tú lo has dicho, un tema fundamental es el de la inclusión social. No se puede hablar de crecimiento sin inclusión social. No puede haber crecimiento a espaldas de la mayoría de los peruanos, porque es un crecimiento falso, un crecimiento, una sensación de crecimiento. Por eso creo que es misión nuestra apoyar la política del presidente Ollanta para crecer con inclusión social. Ese es el reto que este gobierno lo está cumpliendo con sumo éxito. Consolidar las reformas del Estado. Después de décadas hemos asumido que el Estado tiene necesariamente que ser reformado en temas sustanciales. La administración pública, la burocracia, el engorroso sistema legislativo que detiene inversiones, que dificulta el trabajo. Y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con éxito. Vamos a trabajar en ese sentido con mucho hingo. Y precisamente para alcanzar estos objetivos que usted menciona, se va a buscar un clima de concertación, ¿no es así? En efecto, puertas abiertas a todos los partidos, respetando, decía, sus normales discrepancias ideológicas. Esa es la democracia. Y para este crecimiento tenemos que abordar también otros temas. El de la corrupción es sustancial. Creo que uno de los hechos que a través de la historia ocasionó mucho daño a nuestra patria fue el de la corrupción. Son centenas y miles de millones que se han perdido por la corrupción. Entonces, este gobierno está fortaleciendo a las procuradurías todo el apoyo al accionar independiente de la Contraloría y obviamente el apoyo al Ministerio Público, al Poder Judicial, respetando la debida separación de poderes. Son metas que nos estamos trazando y que estoy seguro que este gobierno lo va a cumplir y que, obviamente, van a ser metas rectoras del discurso del presidente este 28 de julio. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, son sido las primeras declaraciones, entonces, del Ministro de Trabajo, Freddy Otárola, que está participando, entonces, también, al frente de este gabinete ministerial. Seguimos, entonces, por favor, con nuestra programación en TV Perú. Gracias. 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 Gracias.